¡Tambor! 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 ¡Y cuando llore la esquilaca, esta esquilaca, por la pierna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tambor! 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 ¡Los cantos, un marido! ¡Un amor que me he tenido! ¡Cuál tu queso que te he tenido! ¡Con el alma que adoré! ¡Pasar tu chulo con tu ropa! ¡Con mi ropa de mi amado! ¡De mi capa de ángel! ¡Tambor! 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 Yo cantaré esto, a un adoraje de pequeñito, a un juguete de pequeñito, como el blanco de amore, para que me guste como droga, con un error a verte en algo, en el capa de las manos, tu ropa de mi vida. Lejos de esta alma de pensar, que si te das mi penitencia, cuantos tiempos me lloras, pues se acaba la invenencia. Lejos de esta alma de pensar, que un poco me lo tanto, tienes vida que te buscan, que me haga la pena en algo. Ué! 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 Ué!